¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí de nuevo y como os comenté hace unos días las marcas Essence y Catrice han renovado ya su lineal fijo de productos para este otoño e invierno y bueno, hace unos días, lo que os decía, os subí el vídeo sobre las novedades de Essence pero como ya os anuncié, toca también repasar las novedades de Catrice Así que nada, si os apetece ver qué productos nuevos y qué cositas he elegido de las novedades de Catrice para este otoño e invierno Quedaros porque empieza ya Antes de empezar a enseñaros los productos, comentaros que al igual que comenté con Essence vamos a encontrar muchos más productos nuevos que estos que yo os voy a enseñar abajo por supuesto links y todas esas cosas y también nuevos tonos de productos ya existentes en el lineal fijo de Catrice, ¿vale? Simplemente para que lo tengáis en cuenta, que yo simplemente os enseño pues mis elegidos aquellos que más me han llamado la atención, que me ha apetecido probar y de los que os puedo hablar porque ya llevo un tiempo utilizándolos y bueno, voy a empezar por los ojos como siempre y bueno, en primer lugar os enseño esta paletita que es la Chocolate Nudes ya sabéis que Essence lleva ya unas temporadas, unas cuantas, sí, unas cuantas actualizaciones sacando paletitas de este tipo en su lineal fijo empezaron sacando una que era de Nudes también, luego salió la de Mates, la de Bright, la de Rosados que es súper bonita y bueno, ahora ha salido la Chocolate Nudes todas tienen el mismo formato, es una paletita de seis sombras, lleva el palito doble con esponjita y pincelito por el otro lado y en esta ocasión mezcla tanto sombra mate como sombra sirisada, hay tres y tres todas como podéis observar son tonos Nudes, chocolates, marrones, con algunos beige y un doradito muy bonito que es la que más he usado y bueno, pues os voy a hacer swatchesillos aquí tenéis los swatches de las seis sombras y personalmente creo que todas excepto esta que es la última, la más oscura o bueno, la que en principio debería ser más oscura mejor dicho están estupendas, pero es que esta es una castaña pilonga no pigmenta nada, está súper dura y bueno, la verdad es que son muy monas lleva un beige así con un poco de brillantito que me gusta para iluminar el lagrimal beige completamente mate, un tono topo medio un tono entre marrón tiene unas pequeñísimas nada, aún se ha tirado muy ligero también en doradito la doradita esta que me parece preciosa que de hecho hoy la llevo en el párpado móvil y la marrón castaña castaña pilonga, no, marrón castaña de color castaña bueno, pues que me gustan, está muy bien es una paletita muy apañada y me parece muy mona, muy mona y muy práctica para llevar y hacer varios looks y demás si ya la sombra que no pigmenta, pigmentara sería mucho mejor pero bueno, la paletita me ha gustado, vale me ha gustado, tengo que decirlo tiene 6 gramos en total con lo cual cada una de las sombras tiene un gramo y su precio es de 5 euros con 69 una novedad para ojos que ha sacado Catrice son estos tríos de sombras son sombras cocidas que bueno, si no me equivoco creo que hay 3 tríos diferentes el que yo tengo es el 030 Rose Vintouch ahí lo tenéis y bueno, la verdad es que lo elegí por los tonos en tonos así tipo morado como me gustan a mí y son unas sombras muy muy chulas muy muy chulas hoy de hecho llevo la del centro en la parte final del ojo muy difuminada y me he puesto un poquito de la más oscura en marcando un poquito la cuenca y difuminándola también mucho me han gustado un montón me parecen muy bien pigmentadas que se trabajan muy bien son de tipo mineral así que ya sabéis que tienden a a volar un poco más pero con una buena prebase y demás no hay ningún problema os voy a hacer swatches también aquí tenéis las 3 como veis pigmentan súper súper bien me han enamorado esta sombra me han enamorado y bueno, la primera es un tono rosa muy muy claro satinado también muy del rollo para iluminar el lagrimal pero bueno, es que este tipo de sombras yo las utilizo prácticamente solo para eso la del centro es una absoluta preciosidad es un morado medio cálido con unos destellitos en morado uy, en morado en dorado, perdón que me ha recordado mucho a la sombra Estrada de Nars aunque en diferente tono de morado pero me recuerda un montón tiene el reflejo súper parecido yo no sé si se podrá observar y la última, bueno es una pasada de preciosa es un morado oscuro súper bonito tiene un punto de hecho bastante borgoña y es que me parece súper preciosa súper preciosa este trío de sombras os lo recomiendo muchísimo me encanta tiene 2,2 gramos y su precio es de 5,49 euros voy a pasar ya a las cositas para rostro para ojos no he cogido nada más pero como siempre ya sabéis que han salido muchas más cositas más tonos de sombras más caras de pestañas ya sabéis que es que no quiero comprar ni tener más máscaras de pestañas pero bueno que ya podéis echarle un vistacito abajo y esas cosas como os decía antes ¿vale? y bueno, pues paso al rostro y lo primero de lo que os voy a hablar es de este corrector es el Liquid Camouflage seguro que muchos de vosotros conoceréis el corrector en tarrito Camouflage de Catrice que es un corrector buenísimo se asemeja muchísimo al Estudio Finish de MAC es un corrector en crema bastante densito que hay que trabajar y demás pero que cubre súper súper bien entonces han sacado su versión líquida que creo que era algo necesario me parece estupendo que lo hayan sacado y tengo que decir que es una pasada es waterproof ¿vale? que también nos lo indica el tono que yo elegí fue el 020 Light Base y tengo que deciros que me parece demasiado base para mis ojeras porque en principio lo cogí pensando que se iba a asemejar al otro que iba a ser más densito y lo cogí más pensando en marquitas del rostro con lo cual por eso busqué un tono base ¿vale? para favorecer a camuflar las marquitas rojizas del rostro porque un tono rosado podría resaltarlas yo en cambio para la zona de los ojos suelo utilizar tonos rosados porque bueno siempre dan una expresión más fresca a no ser que ya tengáis algo que corregir y bueno esas cosas pero alguien como yo que no tiene ojera un tono rosado alrededor de los ojos da más más vidilla ¿vale? un tono base puede apagarlos un poco y tengo que decir que en cuanto al tono pues eso me parece un poco base pero en cuanto al producto me está encantando de verdad me está encantando aquí lo tenéis tiene una cobertura buenísima buenísima increíble a mí más que de sobra no me hace falta tanta tiene una cobertura muy buena yo lo difumino mucho y me parece que me queda súper bien ya os digo que si el tono fuera un pelín rosado tengo que mirarme de cogerme un tono un poco más rosado para la zona de las ojeras cuando necesite corrector para mí porque es una pasada me encanta queda súper natural tiene un acabado se fija mogollón pero no se mete entre los pliegues es que queda fantástico dura por supuestísimo todo el día y es que nada ya lo tengo súper fijo ya lo tengo súper fijo me encanta me encanta la verdad es que el de tarrito el camuflase es buenísimo y el liquid camuflase también un acierto total de que Catriz lo haya sacado de verdad os lo recomiendo muchísimo tiene 5 mililitros y su precio es de a ver si lo encuentro 3 euros 99 está genial del corrector nuevo paso a la base de maquillaje nueva que lanza Catriz esta temporada y es la base de maquillaje Even o Even perdón Skin Tone es una base de maquillaje pone beautifying foundation es decir como embellecedora eso que no me salía la palabra y que nos dice nos dice Catriz que bueno conforme la vayamos utilizando vamos a ir corrigiendo las manchas del rostro va a ir también ofreciendo un cierto tratamiento a nuestro rostro igualando el tono que cubre las imperfecciones tiene bueno es para mejorar nuestra piel y embellecerla muchísimo que está bueno dermatológicamente testada y bueno aquí nos dice la larga duración y cuidado de esta base de maquillaje hace que visiblemente veamos una mejora en nuestro tono de piel instantáneamente cubre dark spots manchas oscuras imperfecciones rojeces y bueno nos hace ver un acabado mate radiante luego nos dice que a partir de 8 semanas visiblemente veremos esas manchas oscuras más claras y que está científicamente y clínicamente probado bueno para una belleza y una es que lo estoy traduciendo a la vez y es un poco coñazo pero para una more beautiful and healthy looking radiant skin bueno pues para una piel más radiante sana maravillosa y perfecta y de todo y que tiene SPF 25 vale eso es lo que nos dice Catriz bueno tengo que decir que he probado super poco esta base de maquillaje porque me queda fatal fatal ya lo comenté por redes sociales muchos lo sabréis y es mi antivase de maquillaje es una base de maquillaje con una cobertura mínima o sea mínima no se asienta en la piel prácticamente en ningún momento brillos desde el minuto cero acabado mate señores de Catriz acabado mate esto y no se no puedo decir nada con respecto al tema de embellecer la piel que vaya igualando el tono sus efectos porque no la he probado 8 semanas ni de broma y es que de hecho hoy me la he aplicado mezclándola con esta con la Velvet Finish he puesto dos pumps de esta y uno de esta para mezclarla porque bueno el tono tampoco es el mío cogí el más claro o no de hecho creo que hay uno más claro este es el 010 Even Vanilla Vanilla y es clarísimo es como un NC15 de MAC más o menos a mi parecer y bueno lo que os digo de momento no me gusta nada nada de nada de nada y bueno dicho todo esto también tengo que decir que cada persona es un mundo y que cada piel es un mundo todo depende de vuestro tipo de piel de vuestros gustos de vuestras necesidades yo hablo desde mi experiencia y mi experiencia con mi piel que es una piel grasa con imperfecciones y que yo busco bases de maquillaje muy diferentes a esta yo busco bases de maquillaje cubrientes de acabado mate no sé esta es mi antivase mi antivase tengo intención realmente tengo intención de probarla más de probarla de distintas maneras ver que tal me funciona dentro de un tiempo cuando haga más frío porque es que ahora mismo aquí en Alicante sigue haciendo muchísimo calor y es que no la puedo llevar mi intención es que si más adelante cuando cambie el tiempo y demás la uso y tal os haré un review más demo y os contaré más pero ya os aviso que va a ser bastante más adelante ¿por qué? porque es que ahora mismo ya os digo que no la puedo usar con lo cual yo no voy a ir por la calle con esto que el otro día me la puse para salir porque quería probarla y poder daros opinión y demás y es que fue un horror entre que me queda hiper blanca me tuve que poner los polvos estudio fix de verano oscuros por encima y ni aun con esas mate el brillo a las media hora de llevarla era una bombilla gusiluz con bueno con un polvo oscuro por encima bueno era horrible era horrible la cosa y es que paso de ir así por la calle ni un día más ni se me va a ocurrir así que hasta que no vea posibilidad de utilizarla unos cuantos días y poder hablaros de ella no os haré ese vídeo ¿vale? pero bueno ya os digo que depende mucho de vuestro tipo de piel y demás porque alguna gente ya por redes sociales me comentó que tiene la piel seca y que le funciona perfectamente así que bueno ya os digo si la habéis utilizado si la habéis probado y queréis dejar vuestras opiniones abajo en los comentarios van a ser más que bien recibidas y bueno ya por último sobre esta base que no me quiero enrollar más comentaros que no es el clon de la fotofinish que sé que mucha gente lo estaba demandando que seguís locos con la fotofinish y Catrice no no hace caso y bueno no no es el clon ¿vale? ya sabéis que la fotofinish no es una base de maquillaje de mis favoritas no es para mí pero no considero que sea una base mala no tiene nada que ver con esta ni la textura de la base la de la fotofinish es más como más densita la cobertura tampoco la fotofinish tiene mejor cobertura y el tema de los brillos y el acabado es exactamente igual la fotofinish dura más me salen brillos con ella pero no recién puesta me tardan un poquito más en salir así que bueno para mi parecer no tienen nada que ver la verdad nada que ver bueno deciros ya para terminar que la base tiene 30 mililitros como casi todas y su precio es de a ver si la encuentro sí 8 euros con 49 y lo dicho que ya veremos más adelante si consigo sacarle algo de partido y os puedo contar más cositas sobre ella otro producto nuevo es este professional contouring de la gama prime and fine de catrice que bueno ha salido ahora uno en una nueva colección de essence que muy pronto os hablaré de ella pero también tenéis en el lineal fijo de essence este vale es un polvo para bueno lleva los dos polvos iluminador y bronceador para hacernos el contouring o el contorno y bueno este es el tono 10 ashy radiance es el más clarito hay otro más oscuro y la verdad es que me va perfecto el tono el tono del bronceador es muy claro os lo recomiendo mucho para pieles claritas como la mía incluso algo más claras es completamente mate y va genial hoy lo llevo y va genial se difumina muy bien tiene un cierto halo grisáceo también que ya sabéis que es algo que me gusta mucho en los polvos para contorno porque crean sombra y es algo positivo no a ser una cosa excesivamente marrón artificial bueno me estoy poniendo una cantidad inhumana pero es para que veáis bien el tono me gusta mucho el polvo es súper mega suave como os decía completamente mate así que genial y luego está el iluminador el iluminador no es mate vale tiene un cierto irisado y lo que tiene también son unas pequeñísimas partículas de purpurina pero tengo que decir que aunque en un principio cuando lo vi fue como ay purpurina luego puesto no se nota absolutamente nada absolutamente nada como si no llevara la purpurina de hecho es un iluminador bastante natural ya os digo que aquí llevo mucha cantidad pero es un iluminador bastante natural así que me parece una paletita muy apañada muy para el día a día incluso podría decir para hacerte el contorno así rapidito tienes las dos cositas en una y el polvo y demás me parecen de una calidad muy muy buena así que me gusta me ha gustado bastante tiene un total de a ver si lo encuentro donde está 10 gramos y su precio es de 5 euros con 19 en cuanto a coloretes la novedad son estos coloretes los multi matte blush que bueno como su nombre indica tienen múltiples colores y son de acabado mate este es el tono 010 love rosy y bueno el tono me parece súper bonito los tonos mejor dicho me parecen súper bonitos van de un tono tirando a borgoña un rosa medio un rosa muy claro y ya un rosa muy muy claro palo un rosa palo palo tengo que decir que se puede observar que tiene un cierto dibujo pero que está bastante gastado y tengo que serlo sincera y es no es precisamente porque lo haya usado mucho lo he usado unas 2 o 3 veces pero se ve muy muy gastado si no es porque el primer día que lo utilicé tuve que hacer una presión súper importante para poder sacar color porque no pigmentaba nada la primera capa podríamos decir estaba durísima durísima y hasta que no se quitó toda esa capa no funcionaba bien el colorete de hecho a día de hoy me parece que pigmenta súper súper bien pero en ese momento pensé madre mía menuda castaña de colorete que no pigmenta nada y es por eso vale os lo digo por si os lo compráis o lo toqueteáis que sepáis o al menos a mí me ha salido así que la primera capa es horrorosa 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 y bueno los tonos son muy bonitos como os decía ya depende también de gusto gusto hay otro tono más anaranjado y bueno esta es la mezcla queda bastante claro es el que llevo yo hoy también queda bastante claro como siempre pues lo de siempre depende de los tonos que cojáis pero sí que es verdad que predominan más los claros los oscuros parecen un pelín más pequeño sobre todo el más oscurito y eso hace que quede un tono general más clarito pero bueno el polvo es súper 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 sedoso súper súper sedoso y es muy mono no me emociona en exceso vale tengo que seros sincera no sé me parece un tono muy normal es mono pero no es nada no visto ni nada por el estilo y me parece un colorete mono pero no mucho más así que bueno os lo recomiendo pero no no como algo súper 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 que hay que tener tiene a ver si lo pone por aquí 8 gramos es bastante grande y su precio es de 4,59 y si os decía que el colorete no creo que sea algo que haya que tener esto sí que creo que hay que tenerlo porque me tiene loca y es este iluminador de los nuevos highlighting powder han salido dos tonos si no me equivoco este es el 020 champagne 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 bueno ahí lo tenéis y bueno son estos iluminadores son súper bonitos ya sólo el dibujo del del producto es muy bonito así como acolchado es precioso y luego me encanta porque son súper naturales bueno digo son hablo en plural y yo el otro ni lo he probado ni lo he swatcheado ni nada pero bueno hablo en plural hablo de este es un tono súper natural es como una mezcla en cretono piel con un acierto a lo dorado es súper bonito ahí lo he puesto un poco a lo bestia pero me parece súper súper bonito el polvo es una delicia o sea el tacto es maravilloso hoy lo llevo me parece súper bonito lo estoy usando un montón incluso en el día a día porque no es nada excesivamente llamativo y no sé me encanta me encanta me encanta no sé yo si acabaré cogiendo el otro aunque lo veo muy rosadillo pero bueno ya veremos porque creo que me lo acabaré cogiendo porque este me ha encantado tiene 5 gramos y su precio es de 4 euros con 59 y bueno ya por último si ya por último os voy a hablar de los productos para labios y esto que quiere decir que no he escogido nada para uñas porque si han salido un montón de novedades de uñas productos de tratamiento nuevos colores de esmaltes de hecho ha salido alguna línea de esmaltes nueva pero no sé no no me volví loca no 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 me entraron por el ojillo luego a lo mejor algún día veo alguno y digo uy me encanta pero en el momento no 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 me han emocionado ninguno así que bueno paso a los labios como os decía vale en primer lugar os voy a enseñar que Catriz también ha sacado labiales líquidos de hecho el formato es muy similar a los de Essence que os enseñé el otro día pero a diferencia de los de Essence a mi estos me parecen más glosses que labiales aunque supuestamente son labiales vale porque se llaman Sheen Appeal Fluid Lipstick no gloss ni nada por el estilo lipstick este es el tono 050 What a Melon y bueno es el que llevo yo hoy es muy mono pero a mi me parece más un gloss que un labial no es pegajoso para nada se lleva muy muy cómodo la verdad es que en cuanto a características podría decir que son las mismas que las de Essence pero lo veo más aguado de hecho es mucho más líquida la fórmula y bueno aunque aquí en la mano si se ve mucho más potente el color luego en los labios pues queda eso mucho más traslúcido y demás que con los de Essence también pasa pero sí que es verdad que la fórmula de los de Essence me parece más consistente así que sinceramente no me han emocionado mucho me parece precioso el envase absolutamente precioso pero lo que es el labial no me ha triunfado demasiado y bueno tiene 5 mililitros y su precio es de 4 euros con 59 y otra novedad en cuanto al labio son los Pure Brilliance Color Lip Balm estos sí que son unos bálsamos con color como su nombre indica y todos son muy brillantes de hecho hay uno como ¿cómo definirlo? el envase es blanco y luego tiene como todo el tornasol ahí en tonos rosados azulados es muy muy chulo pero bueno como pensé en algo que fuera a utilizar escogí un tono más más con color no solo brillo este es el tono 030 Plump Up The Volume ahí lo tenéis y bueno es un tono como veis pues así moradito tengo que decir que no es el tipo de labial que me emociona tampoco ¿vale? el color es súper bonito pero me parece un pelín demasiado metalizado que vaya de eso va un poco la línea pero me apetecía probarlos me apetecía saber cómo eran y bueno me parece en eso un poco demasiado metalizado y yo no me veo con estos tonos en los labios ¿vale? huele prácticamente a nada tiene un cierto olor a chuche pero es muy muy ligero nada excesivamente llamativo solamente os digo los olores de lo que me llama la atención porque es que el otro ni siquiera me huele a nada y no sé así que no sé tampoco me ha gustado mucho en esta ocasión las cosas de labios de Catrice no me han dicho prácticamente nada tengo que ser sincera tiene 3 gramos y su precio es de 5 euros con 69 me parece que se han pasado un poco en el precio de este labial y bueno chiquis pues hasta aquí mi vídeo de las novedades de Catrice como os digo hay muchas más cositas y abajo os dejaré el link para que podáis ver todos los productos deciros que todos estos productos me los han enviado desde Beautique en esta ocasión esto fue lo que elegí ellos me lo enviaron y no de momento no he comprado nada más de las novedades de Catrice deciros que bueno creo que se me ha notado que no me han emocionado en exceso todas estas novedades me gustan mucho más las de Essence la verdad me llaman mucho más la atención pero si creo que hay ciertos productos de estas novedades que vale la pena y que de alguna manera hay que tener o que para mi merecen la pena como os decía y son el Liquid Camuflaje sin ninguna duda buenísimo las sombras deluxe al menos este trigo me parece preciosísimo el iluminador me encanta el iluminador y la paletita de contorno también me parece muy muy apañada así que bueno yo diría que estos son mis favoritos de estas novedades y bueno pues contadme abajo que os han padecido vosotros si os gusta algo si habéis probado algo si habéis probado alguna de las otras novedades todo lo que queréis abajo en los comentarios me lo dejáis y abajo en la cajita de info pues os dejo los nombres de todo mis links a redes sociales por si os apetece seguirme los links a Beauty y cualquier otra cosita interesante que encuentre ya sabéis echad un bestiocito ahí que ahí lo tenéis espero que os haya gustado este vídeo que os haya ayudado a conocer estos productos saber mi opinión sobre ellos contadme lo que queréis abajo como os decía y nos vemos super super pronto en un próximo vídeo ya lo sabéis un beso muy fuerte a todos chao 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 chao